Ya estoy lista. Amigos, les voy a contar el chisme. Me voy a ir a un cumpleaños. Esta la compré también ahí, pero esta no es usada. Y bueno, tiene aquí algunas cositas. Vean qué bonito decoró hasta para poner los quesos y todo. Súper, súper bonito. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Les tengo que confesar que perdí el clip que saludaba en este vlog. No tiene nada que ver a dónde vamos ahora. Bueno, les estaba contando que Pablo va a ir a un cumpleaños y voy a ir a comprar un regalo. Y también me fui a unas tiendas de segunda mano para ver cosas del lugar. En esta ocasión encontré unas cosas muy buenas que ya les voy a enseñar más adelantito. Y estoy buscando unos espejos, así es que ya no les digo más. ¡Bienvenidos! Miren, les cuento que no tienen espejos, solamente cuadros. Pero, bueno, no me hacen falta por el momento. Ya encontré. Pero no hay nada de espejos por aquí. Pues nada, voy a seguir a lo que venía. Vean qué bonitas bolsas trajeron a TK Maxx. Estoy enamorada de estas chiquitas, vean. Pero hay un montón de bolsas así súper grandes, como de playa, de colores bien bonitas. Ahí sale esta bolita. Yo estoy en el lugar aquí para que me hagan mi ceja. Mientras voy a esperar un chiquito. Me voy a comer esto. Es de sal y vinagre, salen bien ricos. Bueno, pues ya volví. Miren, me gustó cómo me las dejó las cejas. La señora la vi como un poquito temblorosa, como que no estaba bien segura. Y eso a mí no me gusta. Pero las dejó bien. Entonces, bueno, bien hecho. No tuve ningún problema. Ya tengo las cejas listas. Porque sí ya tenía desde hace un buen que no había ido y ya hacía falta. Les voy a enseñar las cosas que compré. Esto lo compré en una tienda de segunda mano por solamente 3 libras. Estos canastos cuestan bastante en las tiendas normalmente, alrededor de 10, 15 libras. Y todo súper bien. Esta la quiero poner, no sé si en la entrada o aquí en mi cuarto, para cuando llegamos y echamos, pues, que los bufandas o gorros o abrigos o lo que sea. Porque no tengo como espacio para un perchero. Es muy chiquito mi departamento. Entonces, estoy viendo si aquí o en el pasillo. Esta la compré también ahí. Pero esta no es usada. Ellos tienen también como que su marca de cosas nuevas. Y me gustó porque el precio estaba bastante bien. Lo pagué solo $9.99. Es una cesta para el picnic. Y me hacía falta. Ya quería una porque ahora que empieza el buen clima, pues, vamos a empezar. Ya saben, en los parques y demás. Y es muy práctico. Esta, sí, les digo, la pagué $10. Pero normalmente las había visto en TK Maxx. Costaban como $25. O sea, que estaba bastante bien. Tiene sus cubiertos. Tiene copas de cristal. Tiene esto para abrir el vino. Me encantó esta porque tiene aquí el espacio para poner botellas. Eso está fabuloso. Ya sea agua, vino, está súper bien. Tiene dos platitos. Así es que es como para un picnic romántico. Esto es un ticket de TK Maxx. Que eché ahí. Y, bueno, tiene los cubiertos. Y también tiene... Miren. Está fabuloso sus mantelitos. Del mismo color de lo que está cubierto la cesta. Y me encantó. El color también está súper bonito. Y, bueno, esto fue también una de las adquisiciones. Fíjense que ya la iba a comprar. Yo el otro día estaba a punto de comprarla. Ahí en TK Maxx $25. Y eran un poquito más chiquitas. Pero eran como cuadraditas. No sé, diferente. Ya la iba a comprar. Pero no sé por qué. Dije, voy a checar en internet a ver cuánto cuestan. Y que me encuentro esta en $10. Y pues, fabuloso. Aparte, les digo, me gustó eso. Y súper bien. Y luego me compré esta otra. Que sin querer la puse aquí. Creo que se ve bien. La puse como para enseñarles. Y creo que ahí le va muy bien. Y vean, les voy a enseñar. Mateo está que no se quiere dormir. ¿Lo escuchan por ahí? Está llorando. Y Lorenzo lo está paseando. Miren, es una cesta también. Pero se abre así. Es como si fuera del picnic. Pero adentro no tiene nada. Y lo quería para meter documentos. De hecho, lo iba a poner arriba del closet que tiene Paulo allá. Pero no sé por qué les digo. Me gustó. Cómo se ve ahí en la ventana. Así es que a lo mejor la dejo por ahí. No sé. Y luego compré esto que quiero poner ahí en mi cuarto. Aquí en la cama. Como que unos cuadritos. Y voy a ver qué le pongo aquí. Compré dos blancos. Es que ya había comprado dos de otro color. Entonces estaba indecisa si negro o blanco. Pero al final compré blancos. Luego finalmente para el niño del cumpleaños. Compré. Es que tiene otro cumpleaños. Pero sí, ya teníamos el regalo. Este niño yo no lo conocía. Y no le pregunté a la mamá. Pero le pregunté a Paulo y me dijo le gustan las cosas de armar. Entonces le compré esto que es como un robot. Como un transformer o algo así. Porque dijo que le gustaban los transformers. Escuché a la mamá. Y bueno, es esta. Que viene así como para armar. Y luego le compré esto que es para armar dinosaurios de papel. Pero gigantes. Entonces está súper padre. Esto sí le va a encantar. Porque a Paulo se lo enseñé. Y dijo. Ay mamá, vamos a abrirlo. Y yo no. Miren, aquí tiene todos los dinosaurios que pueden armar. Entonces son de 40. Bueno, 40 centímetros. No son gigantes. Pero bueno, digo. Si están grandes. Está muy padre. Tiene como esto. Para ponerlo así como. Si fuera un escenario. O no sé. Cómo decirle. Y bueno. Pones los dinosaurios. Y está súper padre. Los espejos que voy a buscar. No los encontré. Y quiero un espejo ahí grande. Pero sí, la verdad. En las tiendas de segunda yo he visto unos muy bonitos. Y son mucho más grandes. Y de mejor calidad. Te puedes encontrar algo así como mejor. O bien hecho. Que si lo compro a lo mejor en una tienda de Wilco. O así que me sale más barato. Pero pues no se va a ver tan bonito. No sé. Voy a ver qué encuentro. Y miren amigos. Déjenme decirles que tengo aquí súper rojo. Y me duele. No sé. No es nada que ver con la depilación. Ni nada. Porque esto es nada más de aquí. Pero tengo así súper rojo. No sé si es como un barrito enterrado. O algo así. Pero me duele muchísimo. Y como que se me hinchó la nariz. Bueno. Dice analizando. Haciendo inyecciones ahí de. Para respingarla. No. No, no. Quién sabe. Voy a ver. Me voy a poner un poquito de hielo. O algo. Porque sí. Se ve bastante. ¿Verdad? Se me ve como que me hubieran dado un golpe. Pero no. Ya le dio ganas de dormir. Ya se van a llevar a mis chiquitos. Esos son tus amigos. Van con ellos. Sí. No, con ellos no, mi amor. Con otros amigos. Diviértete, ¿sí? ¿Están listos para ver el pestañol loco del Rimmel de México? Vean cómo quedan con este Rimmel. Las pestañas son mías, ¿eh? No traigo postizas. Tinc, tinc, tinc. Ya estoy lista. Amigos, les voy a contar el chisme. Me voy a ir a un cumpleaños del esposo de una amiga. Pero viven del otro lado de la ciudad. En Canary Wharf. Que es como tipo la zona financiera de Londres. Es la zona más nueva. Y está del otro lado completamente de donde yo vivo. Y hacia el sur. Entonces, pues, habíamos planeado que íbamos a ir Lorenzo. Los niños y yo. Porque nos invitaron a todos. Resulta que, pues, surgió esto de que invitaron a Pablo. Y, pues, él sí quería ir. Él tenía ya su compromiso. Entonces, ellos ya se fueron. En esta... Bueno, en este... Donde fue ahora Pablo. Sí podían llevar a Mateo. Entonces, Lorenzo, pues, se lo llevó. Y aparte, iban a ir a un carnaval que hay por aquí. Y, bueno. Ellos ya tenían como que un plan aparte. Y se me hacía como mucho lío. Luego ya esperarlos e irnos para allá. Porque sí va a ser tardecito. Y con los niños y todo. Imagínense. Entonces, al final, pues, me dijo. Vete tú. Es de... Van a reunirse mis amigas. Pero son otras amigas que... No sé si ustedes conocen. No me acuerdo si ya las... Si ya han salido en el vlog. Pero, bueno. El chiste es que me voy a ir hasta allá. Hasta el otro lado voy a... Voy a ir. Y, bueno. Ya estoy terminando de arreglarme. Me puse una camisa... Camiseta. Camisa blusa roja. Con estos aretitos. Unos jeans. Zapato color nude. La chancla. Ya llegó Lorenzo. Se escucha por ahí. Y... Ya estoy lista. Estoy nada más esperando a que lleguen ellos. Porque ya envolví el regalo. Para darles eso. Y despedirme de mis chamacos. Y, bueno. Pues, irme a la fiesta. Y, pues, ya hace bastante tiempo que... Ustedes han visto con Lorenzo no salgo así en pareja. Pero, ¿qué creen? Que la próxima semana, en mi cumpleaños, sí vamos a salir. Ya tenemos plan así de enamorados completamente. Nos vamos a ir a un spa. Y él ya reservó algunas otras cosas. Así es que, bueno. Ese va a ser como que nuestro día. La razón es que también mi cuñada ahora está trabajando muchísimo. Y no tenemos con quién dejar a los niños. Y ese día, pues, iba a tener libre. Y ya lo pidió. Entonces, pues, va a poder venir. Y voy a poder salir con Lorenzo solitos, por fin. Déjenme abrirles. Chequen el gentío aquí. Wow. Bueno, amigos, les presento del otro lado de la ciudad. Muy diferente, ¿verdad? Hasta siento que estoy en Nueva York, pero no. Sigue siendo Londres. ¡Vamos, papá, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! El viento está bueno Pero no me traje abrigo Vine así como muy ligerita Y hoy Le llamé a Lorenzo para preguntarle Porque no me acordaba si el metro era 24 horas Pero sí, creo que sí, hoy sí Si no, ya me quedé por acá Imagínense Ay, vean qué bonito está por aquí Vean estas casitas aquí al lado del río Y la gente así paseando Super X Bueno amigos Miren la vista que tengo desde aquí Y esto no es Sky Garden Es el depa de mi amiga Está súper bonito Y vean, déjenme decirles que tiene aquí Su huerto con hierbitas Frescas o albahaca Vean qué bonito está Súper bonito Y me encantó la vista desde aquí A lo lejos, a lo lejos Ustedes no alcanzan a ver Pero se ve Saint Paul Y se ve el Big Ben tapado Y bueno, tiene aquí algunas cositas Vean qué bonito decoro Hasta para poner los quesos y todo Súper, súper bonito Bueno amigos, pues ya nos vamos Ya de noche con todos los edificios iluminados Ah, miren, ella es mi amiga Judit La que vive aquí Y me dio permiso de grabar la bonita vista Qué bonito tienes tu departamento Muy bonito Qué bueno que te gusta Muy bonito decorado Y no, que te despiertas un cafecito así Sentada ahí Es cierto Ya te sientes en Nueva York, ¿no? ¿Verdad? Un poquito, pero no, la verdad La vista es muy tranquila Muy relajante, la verdad Y qué diferencia sientes tú entre... Bueno, es que ya he vivido en el centro y aquí ¿Qué diferencia? La diferencia es mucha porque cuando vives más en el centro Pues tiene como la efervescencia de Londres Aquí también en la semana En el fin de semana es mucho más tranquilo Y está muy bien también porque tienen los shopping Y puedes hacer todas tus compras Entonces está súper bien Y tienes también restaurantes y todo Entonces también está súper bien Pero la vida más tranquila Con las vistas de Londres Con los restaurantes de Londres Pero más relajantes Y con las vistas así La vista, la vista lo vale La vista lo vale La vista lo vale Vean, bueno, no hay palabras Mejor se los enseñamos Pues bueno, muchas gracias por invitarlos Por invitarme, más bien Más bien nada, de nada Venga, venga Y hay otra que nos quiere invitar también Pues nada Ah, este, miren Es que de hecho de aquí les decía que se ve todo ahí Ese es el DLR Ajá Bueno, es que no se ve por el cristal Pero ahí pasa el DLR Que es como el trenecito que va Y pasa ahí y acá Pero ahorita no está pasando Y aquí hay mucho transporte Aquí vienen muchos diates Mucho transporte marítimo Sí Es que aquí están todas las oficinas de los bancos Si pueden ver ahí esta De leche HSBC Ya vamos Camino al metro Voy bien Ya vamos al metro Y hace frío Hace fríecito, ¿no? Como que está fresquito Pero bueno Es lo que toca No me traje abrigo Como les había dicho ¡Buenos días! ¡Buenos días, amigos! Ayer, bueno, ya no seguí grabando Porque ya Se acabó la fiesta Se acabó temprano Hoy vamos temprano A otro cumpleaños Que tiene Pablo ¿Verdad? ¿Estás feliz? Pero en esta ocasión Vamos todos Porque es en un parque De estos Que tiene trampolines Y pueden saltar Entonces nosotros pagamos Como que una sesión Aparte para Un niño y un adulto Para que pudiéramos ir los cuatro Y van a ir los amigos de Pablo Pero pues así puede ir también Mateo Y se divierte Y se cansan Y ya saben Y hoy es el día del papá ¿Verdad? El papito Hicimos una carta para él No, hicieron una cartita Yo no se las enseñé Ahora se las voy a enseñar Lo que quedó de la de Mateo Porque la destrozó toda Pero le dieron su regalo Allá también Está muy bonita Ahora se las vamos a enseñar Y pues felicidades A todos los papitos Si por ahí me ven algún papito Y si no, felicítenme mucho Espero que se la hayan pasado Muy, muy bien Es muy merecido el día Yo soy un señor No, tú no eres un señor Eres un chiquituki Eres un chiquituki All around the mulberry bush The monkey chased the weasel The monkey thought was all in good fun Paco's the weasel A penny for a spoon A thread A choppins for a needle That's the way the money goes Pop goes the weasel Y bueno amigos Ya llegamos hace mil años Pero me quedé dormida Y me puse a hablar con mi papá Así es que Ya comimos juntitos Están aquí armando un dragón De los legos Esta Paula hay muy concentrada Les voy a enseñar Ya les había dicho Las tarjetitas que le hicieron Ay, la tiro Esta se la hizo Mateo El día del grupo Pero vean Le hizo sus autógrafos Fue personalizada Y esta se la hizo Pablo Y el regalo Ya se lo dieron ayer ¿Verdad? Que tenía que probárselo Tenía que probárselo Si no tenía que ir a cambiarlo Pero era un regalo Con mucho amor Que dice que se lo va a poner En mi cumple ¿Verdad? No, te lo regalaron tú Pues es del día del padre Mi amor ¿En qué mundo vives? La criaturita aquí anda Causando revuelo Ya a dormir, mi amor ¿Vamos a dormir? ¿Sí? Oye, Mateo ¿Quieres saludar a tus amigos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres saludarlo? Ay Y yo, amigos Ya me empillame Me desmaquillé Me puse cómoda Estuvimos Muy, muy A gusto Hoy en casita Haciendo Cosas De casa Bueno, en realidad Yo me dormí, amigos Ay, es que ayer No dormí mucho Entonces ahora Dormí un poquito Ya En la tarde Y pues nada Ya los voy a dejar Voy a despedir este vlog Aquí Esperando que Hayan tenido Un hermoso día del padre Si algún papito Me está viendo por ahí Pues le mandamos un saludo Y nos vemos en un próximo video Muchísimas, muchísimas gracias Por sus mensajes Que recibo Son súper lindos Estoy muy contenta De verdad Pablo Está súper feliz Porque le estaba contando Lo que decían ustedes De los amigos Que iban a venir a la casa Le dije Se pusieron muy contentos Nuestros amigos Y Pablo dice Ay, se puso bien feliz Así que muchas gracias De verdad Les agradecemos Tanto cariño Tanto amor Hacia nuestra familia Les mando Un bellote Y nos vemos En el próximo video Bye